¿Cuál es su cuenta de Facebook? Mi cuenta de Facebook, aquí te la entrego, está en blog, está en la página web www.fmlneorgs Claramente es una protesta, claramente es un acto, un performance, si lo pudiese ver ustedes de esa manera Orquestado específicamente para que El Salvador, y ahora con ustedes como un medio de comunicación masivo El mundo se entere de cómo la cultura se está desangrando en nuestro país O sea, disculpen, disculpen, eso duele